Hola amigos y amigas, esta vez les traigo los números de la suerte para jugar con las loterías de Cundinamarca, Tolima, Cruz Roja y Huila, el martes 15 de noviembre. Agradezco, se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activen la campanita para que youtube los notifique de los videos que se suben constantemente. Lotería de Cundinamarca, Tolima, Cruz Roja y Huila, el martes 15 de noviembre. Consejos, jugar directo de 4 cifras, 3 cifras y 2 últimas, como combinados. Jugar, paga millonario, chance millonario, doble play. Son 5 números con 2 sorteos o loterías de 4 y 3 cifras. Lotería de Cundinamarca, resultado anterior 69.96, últimas cifras más demoradas 7, 2, 1, 8 y 0. A su izquierda, la fórmula que ya conocen, que se compone del número del último sorteo de la lotería de Cundinamarca y la fecha 15 de noviembre que estamos jugando. Y ahí pueden extraer los números que más les atraigan y hagan sus apuestas. Más a su derecha, la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada posición. De ahí les sugiero jugar el 81, 37, 54, 47, 77, 32, 0, 1, 51, 86, 78, 35, 20. Y los números que siguen también tienen mucha opción para que los tengan en cuenta. Lotería de Tolima, resultado anterior 0, 1, 0, 7. Últimas cifras más demoradas, el 6, el 2, 3, 4 y 9. Lo mismo que el anterior, la fórmula que se compone del número del último sorteo de la lotería de Tolima y la fecha 15 de noviembre. Más a su derecha, la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada posición. De ahí les sugiero jugar el 25, 16, 84, 46, 30, 12, 45, 73, 28, 54, 69, 39. Y más abajo las combinaciones para que armen sus números de 4 y 3 cifras y hagan sus apuestas. Lotería de la Cruz Roja, resultado anterior 60, 44, última cifra más demorada 5, 0, 6, 3 y 8. Lo mismo que la diapositiva anterior, la fórmula que se compone del número del último sorteo de la lotería de la Cruz Roja y la fecha 15 de noviembre. A su derecha, la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada posición. De ahí les sugiero jugar el 0, 2, 25, 38, 65, 43, 20, 72, 96, 0, 9, 33, 25, 78. Lotería del Huila, resultado anterior 10, 89, última cifra más demorada 6, 8, 3, 4 y 7. Lo mismo que la anterior, la fórmula que se compone del número del último sorteo de la lotería del Huila y la fecha 15 de noviembre. Más a su derecha, la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada orden, en cada posición. De ahí les sugiero jugar el 0, 9, 16, 67, 0, 6, 46, 18, 59, 93, 0, 1, 24, 22, 47. Y más abajo las combinaciones para que armen sus números de 4 y 3 cifras y hagan sus apuestas. Agradezco sus comentarios y sugerencias. Mil gracias por la atención prestada. Les deseo mucha suerte. Que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.